Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Síntesis AM. Le deseamos que tengan un excelente inicio de semana y por supuesto que haya disfrutado del fin de semana en compañía de su familia. Estamos en vivo transmitiendo por canal 71 de Easy, por 50.4 de KTY por aire en San Diego y Tijuana. Le recordamos nuestra página www.sintesistv.com.mx. Ahí está completamente en vivo toda la programación de síntesis. También nuestro Facebook Live ya está listo. Iniciamos. Inicia Baja California una semana más en semáforo rojo. Autoridades piden respetar las medidas preventivas para acercarnos al color naranja. Repugnamos la turismo por el 4 de julio en playas de Baja California pese a la contingencia sanitaria. Le tendremos la información. Largas filas de hasta cuatro horas para ingresar a Ensenada durante el fin de semana. Con tristeza y pesar despidieron a Diony, enfermera del IMSS en Tijuana que perdió la vida tras contagiarse de COVID-19 en cumplimiento de su deber. Pese a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador sostiene que la crisis económica por COVID-19 ya pasó. Para los especialistas, la peor apenas está por venir. Ya le adelantamos parte de la información que tendremos en los próximos 50 minutos. ¿Qué le parece si ahora nos vamos al tipo de cambio? ¿Cómo amanece después de este 4 de julio, bueno, de este fin de semana largo, en donde se celebra la independencia norteamericana en la frontera? A la compra, 20 pesos con 5 centavos, a la venta en 22 con 30. Casas de cambio, más o menos, recuerda que puede variar a lo largo del día. A la compra, en 20 pesos con 30 centavos, a la venta, en 20 con 90 centavos. Y con mucho cariño, para que inicie la semana de manera positiva, las mañanitas. Hoy se está celebrando el santo de Isaías, tranquilino, Rómulo, Dominga, muchas, muchas felicidades. También, por supuesto, si alguien está cumpliendo años o tienen algún aniversario, con mucho cariño, de parte de quienes elaboramos en Cintesis AM, también reciban un fuerte abrazo y, por supuesto, las mañanitas. ¡Hasta el rey David! ¡Hoy por ser día de tu santo, te las cantó! Vamos ahora, pues, a los números que han sucedido con esta pandemia. Bueno, pues, de acuerdo a la Universidad de Johns Hopkins, hay aproximadamente 11 millones 471 mil 225 casos acumulados en el mundo, siendo Estados Unidos el país con más incidencia, superando los 28 millones de infectados. México ya se unió al top 10 de países con más casos, de acuerdo al conteo de la Universidad de Johns Hopkins, ocupando el octavo sitio con 256 mil 848 casos acumulados y más de 30 mil decesos. Baja California también sigue, pues, también se sigue un crecimiento acelerado. El fin de semana alcanzó los 9 mil 826 casos de COVID-19. Aunque la tendencia va hacia el color naranja, de acuerdo a las autoridades locales, Baja California inicia una semana más el semáforo epidemiológico en rojo, es decir, casi 10 mil casos de coronavirus en territorio. De estos casos solo está permitido realizar actividades esenciales y se mantienen las restricciones de operar al mínimo de su capacidad en giros comerciales como restaurantes, hoteles y supermercados. Sobre los activos, el secretario de Salud en el Estado, Alonso Pérez Rico, informó que en las últimas 24 horas Mexicali reportó 24 nuevos casos, San Felipe 10, Ensenada 9 y Tijuana 6 más. La capital del Estado sigue posicionándose como el epicentro de la epidemia en la entidad, con más de 5 mil casos, seguidos por Tijuana con más de 2 mil 800 casos acumulados de COVID-19 y Ensenada con arriba de los 800. Los números totales son 9 mil 826 casos acumulados y mil 950 decesos, es decir, diariamente 16.4 personas mueren por coronavirus en la entidad. Pérez Rico aseguró que nos encontramos en una meseta con tendencia negativa a tener nuevos casos, por lo que nos estaríamos acercando al semáforo naranja. Sin embargo, hizo hincapié en que el logro será, pues una vez saliendo del semáforo rojo, no tener un repunte como ha sucedido en otras entidades federativas, que esta semana volvió del naranja al rojo, por lo que debieron cerrar las actividades económicas que se habían reactivado. Cuando algún estado hace acciones específicas en donde cambia apenitas el semáforo y te vas de naranja, perdón, te vas de rojo a naranja y no tienes la planeación, la solidez de que el indicador se va a quedar ahí porque traes una tendencia clara hasta la baja, lo que va a suceder es lo que está sucediendo con algunos estados hermanos. Pasan de rojo a naranjado y luego la siguiente semana pasan de anaranjado a rojo. ¿Por qué? Porque no tienen claro la tendencia si vamos para abajo, si vamos para arriba, qué es lo que está pasando. De repente hay aperturas masivas, no tenemos redes de seguridad, por ejemplo, ocupación hospitalaria. Y en este sentido, los estados tienen un retroceso y eso es precisamente lo que no queremos. Es muy difícil preparar aperturas, preparar los protocolos de seguridad y salud. Y de repente que una semana digan, bueno, vamos a trabajar, empecemos a trabajar todos en conjunto y el próximo domingo digamos, ¿sabes qué? Va para atrás, regresense otra vez. Eso es lo que no queremos. Cuando nos baja California a brinque, vamos a brincar y nos vamos a quedar en ese color. No es quien llega primero a la naranja, quien llega primero al amarillo, quien llega primero al verde. Es quien se mantiene ahí. Cuando lleguemos al verde, esa es la nueva normalidad. Lo que no queremos, precisamente nosotros, es preparar a nuestro estado para transitar a naranja y que en una semana nos regresen a rojo porque todos salimos, no se cumplieron los protocolos. Entonces, Baja California es uno de los estados en que está haciendo las cosas programadas, planeadas y muy católogos. Muy bien, doctor, gracias. En Baja California. Y miren, pese a esta contigüencia sanitaria y a los exhortos hechos por autoridades binacionales para no cruzar la frontera, miles de turistas del sur de California arribaron a nuestro estado por las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos. Una de las ciudades más visitadas fue Playas de Rosarito. Yolanda Morales estuvo ahí y nos tiene una reseña. Un 4 de julio, Independencia de Estados Unidos en pandemia, una fecha donde los californianos tienen como destino favorito las playas de Baja California. Rosarito, uno de los municipios de Baja California con restaurantes abiertos a un 30% de su capacidad y bares cerrados, ofrecen al turista una opción. Donde en el estado se han registrado más de 9.800 casos de personas contagiadas por COVID-19. Un rebrote en California. Y la gente llega de turista a esta zona. Sí, sí, todavía seguimos. Aquí en Tijuana, al parecer, sí, seguimos con la pandemia. Pero pues ya estamos enfadados de estar encerrados. Sí, mucha gente que vino, pero pues no, están cerradas todas las playas. Aquí es un mirador privado, por eso estamos aquí. No hay mucha gente y muchos no saben que existe este lugar. Aquí está tranquilo, nadie les va a decir nada. Ana Celia, junto con su marido, decidió observar en el parador de La Joya, destino a Rosarito, el mar después de estar en cuarentena por más de 100 días, sin importar un contagio. Otros tantos turistas provenientes de California y aplicando las medidas de sana distancia, optaron por viajar a esta zona y decir que no temen al coronavirus. Venimos de San Diego, el presidente nacido en Ensenada. Vinimos a Rosarito porque vinimos a ver a unos familiares y vinimos a pasar un rato tranquilos con las medidas, medidas a precauciones. No importará que fuera la pandemia, pero pues no venimos en son de fiesta, sino de nomás visitar familia. Y la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, dice que este municipio se ha preparado y ha tomado las medidas necesarias para evitar un rebrote. No hay ley seca, no hay ley seca en Baja California, no hay ley seca. El alcohol está permitido venderse, los restaurantes pueden vender alcohol, los que tengan permiso para vender alcohol, siempre y cuando se venda con comida, acompañado el alcohol con la comida. Nuestra comunidad es una comunidad donde el virus no se ha esparcido, es el municipio que menos virus tiene. O sea, la gente de Rosarito no ha adquirido ese virus, no se ha propagado como en otros municipios. Hemos cuidado mucho ese aspecto. La obediencia civil en Rosarito ha sido la mejor obediencia civil en Baja California. Lo hemos demostrado con los números y bueno, esto es una fecha importante económicamente hablando, pero estamos estableciendo todos los protocolos. Música, familia y un 4 de julio en medio de una pandemia no le impidieron al turista visitar Baja California. En Rosarito, para síntesis, Yolanda Morales. En Ensenada, miles de vehículos formaron filas de hasta cuatro horas de espera el fin de semana para ingresar al municipio debido a los filtros de revisión que fueron instalados en los principales accesos. El embotellamiento se localizaba desde la caseta de cuota hasta la altura de Sausal. Por lo tanto, en estos momentos más críticos fueron el viernes y el sábado con vehículos en su mayoría procedentes del sur de California. De acuerdo a información del Ayuntamiento de Ensenada, más de 6.500 unidades pasaron por los filtros sanitarios y de seguridad instalados en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, sólo 349 conductores retornaron de forma voluntaria a su lugar de origen después de ser exhortados por las autoridades. El alcalde, Armando Ayala, explicó que quienes decidieron regresar tras ser informados del horario restringido, de los espacios públicos cerrados y que únicamente estaban permitidas las actividades esenciales, en su mayoría procedían del sur de California y otros más eran turistas locales. Y vienen otros temas con tristeza y pesar. Despidieron a Diony, enfermera del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana, que perdió la vida tras contagiarse de COVID-19 en cumplimiento de su deber. Salvador Corvera nos tiene la información. Con una emotiva ceremonia, doctores y enfermeras de la Clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social dieron el último adiós a Diony Trasviña. Aquí en este hospital tuvimos un ángel con ella. Yo como director del hospital, este es un día muy triste para mí y para toda la familia del hospital. Yo conocí a Diony desde que yo era estudiante en este hospital. En mi primer año de la residencia de medicina interna, aquí la conocí, gran compañera, siempre apoyando, siempre con una sonrisa, nunca quejándose, trabajadora incansable. Con veladoras, globos y cantos recordaron a la enfermera, a la amiga y compañera, que durante más de 22 años se desempeñó en una de las más nobles profesiones, la enfermería. Ella perdió su vida en la lucha, en esta batalla, pero yo quiero decirles que no estén tristes, porque ella no lo hubiera querido que estuvieran así. Ella hubiera querido que este momento fuera diferente, que todos estuviéramos contentos porque ella está en un mejor lugar. Lamentaron que el coronavirus le arrancara la vida. Sin embargo, es una muestra de ejemplo y de entrega al ser responsables de la salud de pacientes que llegan con la esperanza de recuperar su salud. Lamentablemente esta pandemia nos está afectando a muchas familias, como hoy sucede con nuestra compañera. Si es, yo también conocí a Donicia, también trabajé con ella, ustedes que conocen saben que soy de aquí del turno nocturno. Trabajé con ella, era una persona súper dedicada, muy responsable. Aquí se le va a extrañar, se le quiere mucho y se le va a extrañar. Y les agradezco a ustedes que estén aquí devolviéndole a ella un poquito de lo mucho que le dio, de lo mucho que le dio a sus pacientes y de lo mucho que le dio a esta institución. La entrada de la clínica 20 del IMSS, donde por 22 años fue a su casa y se desempeñó como enfermera. Para Síntesis Noticias, Salvador Corvera. Continuando con el tema de los filtros sanitarios en Mexicali, se dio a conocer el resultado, el cual fue de 71 vehículos en Estados Unidos. Heriberto Reyes nos explica cómo se prepararon para este próximo, cómo se prepararon para el fin de semana. En tan solo el primer día de los cuatro que permanecerán instalados los filtros sanitarios en los accesos a Mexicali por las garitas internacionales del municipio, fueron regresados 71 vehículos a los Estados Unidos y otros 60 más fueron retornados a Mexicali en el punto de revisión que fue colocado en la carretera Mexicali-San Felipe para evitar el ingreso al puerto de personas que no vayan a realizar actividades esenciales. Para esta semana, el operativo Revisión Garitas Filtros Sanitarios, que aplica el Ayuntamiento Cachanilla en conjunto con autoridades estatales y federales, se amplió al jueves anticipando la intención de muchos norteamericanos de venir a celebrar a México el 4 de julio, como sucedía en años anteriores, cuando no se vivía una pandemia. En las primeras 24 horas del operativo, se evaluó el estado de salud de 104 conductores. Se revisaron 15 automóviles por tratar de introducir bebidas alcohólicas en exceso, asegurando 218 latas y botellas de cerveza. Otras fueron destruidas en el momento por los conductores inconformes con la medida. ¿Tú crees que mil botes es justo la frente? En los puntos de revisión, se aplicaron ocho multas por infracciones de tránsito y 18 más por no cumplir con las medidas sanitarias. Estas multas son de 41 UMAS, que equivalen a poco más de 3.500 pesos. Los resultados acumulados del operativo hasta la fecha son de 195 automóviles retornados a Estados Unidos, 387 conductores evaluados por médicos y se han aplicado 134 multas por diferentes faltas. En Mexicali, con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes, estar informado en síntesis. Por supuesto que le estaremos actualizando la información del fin de semana. Son siete en la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al regresar, expertos en el tema económico hablan que algunos opinan que apenas inicia este problema a nivel nacional por el coronavirus. Le tendremos la información. Gran Hotel Tijuana Todo el equipo de Gran Hotel Tijuana deseamos que usted y sus seres queridos estén salvaguardados mientras permanezcan con nosotros. En el interés de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores, hemos reforzado nuestros estándares de limpieza e higiene en todas nuestras áreas y plaza comercial, basados en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales, locales y prácticas de hotelería en general. Gran Hotel Tijuana Hacienda Santa Verónica Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y te amazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica Ven a El Florido y sorpréndete con las ofertas de verano Atún en agua o aceite Anclat 7.90 Suerox adulto 8 iones 14.90 Pulpa larga de res 109.90 y kilo ¡Qué barato! Síntesis TV presenta Democracy Now Un programa independiente producido en Nueva York de difusión diaria para Estados Unidos y el resto del mundo Con fuentes diversas e independientes de noticias e información Presentado por los periodistas premiados Amy Gottman y Juan González Una hora con las noticias más relevantes del acontecer mundial De lunes a viernes a partir de la 1 a las 2 de la tarde Solo por Síntesis TV Tu medio independiente Siete de la mañana con 19 minutos Nos enlazamos con nuestro compañero Felipe Rangel Que nos tiene el reporte de Garitas Felipe ¿Cómo estás? Buenos días Adelante por favor ¿Qué tal? Muy buenos días Les informamos que en la Garita de San Isidro van a poder encontrar 18 puertas abiertas Con 65 autos por el lado izquierdo 220 en Ready Lane 70 líneas entre y 550 peatones Otay reporta 8 puertas abiertas Con 50 autos en carriles regulares 110 por Ready Lane 110 en líneas entre y 380 peatones Estás en síntesis AM Muchas gracias por el reporte Y mire, la Audiencia Nacional de España Acordó la extradición simplificada de Emilio Lozoya Por lo que el gobierno de México Podrá recoger en Madrid esta misma semana Al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Al que se reclama por los casos Es decir, ya no es necesario Que el proceso pase por el Consejo de Ministros Y una vez que se confirme la resolución En máximo tres días A partir de hoy Se procederá a la entrega El presidente Andrés Manuel López Obrador Aseguró que la extradición ayudará A purificar la vida pública de México Cuyo principal mal es la corrupción Y sentará un precedente en esta materia Y por los que se le acusa Va a informar Si hubo estos sobornos ¿Quién entregó el dinero? ¿Para qué se usó el dinero? Si se quedó él con el dinero O lo entregó a otras personas Se va a abrir la investigación Se va a conocer Lo que sucedió Ayer hablaba yo De que independientemente de la investigación Y de que se conozca la verdad Que es algo muy importante Porque la justicia No sólo es castigar La justicia Es Prevenir Es Evitar la repetición La justicia Es El que Se pueda Juzgar A quienes Cometen actos de corrupción En el tribunal Ciudadano En el tribunal del pueblo Que se vaya Estigmatizando la corrupción Que no sea un asunto Nada más De los recovecos De las Oficinas De los pasillos De los juzgados O de Los poderes Sino que sea Asunto Ventilado Públicamente Para que dé vergüenza Porque El peor de los males Es que se cometían Actos de corrupción Y los responsables Ni siquiera Perdían su Respetabilidad Y mire En temas económicos Contrario a lo dicho Por el presidente De la república Respuesto a que Los efectos negativos Más intensos En la economía Por COVID-19 Ya pasaron Para el analista Y experto fiscal Adolfo Solís Lo peor Apenas está por venir Escuche usted De demagógico Calificó El doctor En derecho fiscal Adolfo Solís Farías El discurso Presidencial Que considera Que los efectos Económicos Más adversos De la pandemia Del coronavirus Están quedando Atrás Si tú tienes Una cuenta bancaria Y te la estás Acabando Y en un periodo Determinado Te estás Extinguiendo Todos los fondos De esa cuenta Va a llegar El momento Que no va a haber Dinero de esa cuenta Eso no se requiere Demagogia No se requiere Bonitas palabras Ni lindos discursos Eso es Técnico Eso es científico Se va a acabar Esa cuenta No va a haber Dinero Y va a haber Crisis El analista Y experto En temas Fiscales Refiere Factores Que reflejan Una contracción Económica Y la desconfianza En la inversión Mientras en el país La corrupción Sigue día a día Si tú No estimulaste Tu economía Y hubo Más de un millón De desempleo En tan solo Tres meses La pobreza Se va a incrementar En igual rango La competencia Va a haber Demasiada Oferta Y va a haber Poca necesidad De esos empleos Y los hijos De todas nuestras Familias Todos nuestros hijos No van a tener Oportunidades De crecer Eso es La realidad Y la sociedad Tiene que abrir Los ojos No se trata De atacar Al presidente O no se trata Porque los Priistas Los panistas Los perredistas Y los morenistas Son iguales Lo que tenemos Que hacer Como sociedad Es un compromiso Con nosotros Mismos De informarnos De tener cultura De creer Realmente Lo que es factible Lo que es posible Pero no cree En los discursos Políticos Que solo Han sido Más mentira Que han sido Una réplica Histórica De lo mismo Ante el reporte Del gobierno De Andrés Manuel López Obrador Que destaca Que durante El primer semestre Del 2020 Se han logrado Recaudar 53 mil 643 millones De pesos Más En impuestos Que en el mismo Periodo Del año anterior Adolfo Solís Explicó Que dicho Resultado Es debido A una Política Fiscal Intimidatoria En donde El contribuyente Prefiere pagar Aún despojándose De su patrimonio A que lo metan En la cárcel Soy Luis Guillermo Parra En síntesis En otros temas Para inicio De la tercera semana De verano En Mexicali Se tiene pronosticado Un incremento Considerable En las temperaturas Máximas En el municipio De acuerdo al pronóstico Del Sistema Meteorológico Nacional Bueno pues Las temperaturas Van a superar Los 40 grados centígrados Pero el repunte Más importante Sucederá A partir De esta semana Cuando las máximas Alcanzarán Los 44 grados Una condición Que se extenderá Para toda la semana Va a ingresar Al municipio de Mexicali Un fuerte sistema De alta presión Este sistema De alta presión Va a ocasionar Que a partir Del día domingo Las temperaturas Aumenten Van a ir aumentando En la entrada De la próxima semana En que las temperaturas En termómetro Ronden los 43 grados centígrados Y seguramente Por el fenómeno De sensación térmica Estemos cercanos A los 44 grados centígrados Protección civil Hace un llamado A todos los cachanilles A las personas Que visiten El municipio Para realizar Alguna actividad Esencial Pues extremar Precauciones Tomando las medidas De protección Recomendadas Por las autoridades De salud Como evitar Exponerse A los rayos Directos del sol Y a mantenerse Constantemente Hidratado La población A recordar Que el verano Ya ingresó El pasado 21 De junio Oficialmente Y por las altas Temperaturas Que ya van a estar Presentándose Todas las precauciones Del caso Si bien es cierto Por el tema De la pandemia No mantenemos La mayoría En casa Hay que tratar De evitar actividades En la hora pico De calor Que comprende De las 12 El mediodía A 4 de la tarde Ahí están las recomendaciones Para que usted tome Precauciones Vamos a hacer Una pausa comercial Son 7 de la mañana Ya con 28 minutos Al regresar Vecinos de la colonia Los Altos En Tijuana Ven con preocupación Que el centro De atención migrante Sea un filtro Para detectar Posibles casos De coronavirus Ya regresamos Emma Baja French En Gran Hotel Tijuana Potencialízate Y reinventa Tu futuro Estudia el MBA En Universidad Xochicalco Aprende enfoques Estratégicos Que transforman La economía global El emprendimiento Y sustentabilidad Ya están abiertas Nuestras inscripciones En línea Universidad Xochicalco Siempre primero Siempre adelante Hospital del Prado Siempre al servicio Humanitario Oye ¿Estás buscando trabajo? ¿Tienes experiencia En ventas? ¿Eres bueno En relaciones públicas? ¿Conoces de medios Y del mercado? A ti te estamos buscando Si estudias Alguna licenciatura Como administración De empresas Comunicación O mercadotecnia Tu puedes ser parte Del equipo de síntesis Mándanos tu currículum A esta dirección O mándanos también Un mensaje A través de Facebook Recuerda Tu puedes ser parte Del equipo de ventas De síntesis Muchas gracias Por seguirse informando En síntesis AM Vecinos De la colonia Los Altos En Tijuana Ven con preocupación Que el centro De atención migrante Que fue puesto En operación En el hotel De su zona Sea un filtro Para detectar Posibles casos De coronavirus Ellos suponen Que podría Ponerlos en riesgo Escuche el siguiente reporte Vecinos de la colonia Los Altos En Tijuana Ven con preocupación Que el centro De atención migrante Puesto en operación En el hotel De su zona Sea un filtro Para detectar Posibles casos De coronavirus Ya que pondrían En riesgo A su comunidad Especialmente Por lo del COVID Lo de inmigrantes Sería otro tema Pero lo del COVID Está 100% Incorrecto En mi opinión Personal Y aparte Por lo que he oído Por los pasajeros Todos están El 90% Está En total Desacuerdo Muy cerca Esta área Es casi La mayoría De personas De la tercera edad Por lo menos Un 45% Mínimo Y El virus Se supone Que está Afectando más A las personas De la tercera edad Entonces ¿Cuál es la razón De tenerlo en una Comunidad tan calmada Donde las personas La mayoría Son Arriba De los 50 años? Aseguran que en el lugar Hay al menos Cuatro migrantes Que están siendo Tratados de coronavirus Ya que han ingresado Equipo médico Para su atención Tienen cuatro personas Allá adentro Y dicen que es un centro Nada más Es precautorio Y tienen todas Las medidas de seguridad Ya ves que En los hospitales Tienen una cámara Para poderte Este Desintoxicar Y no sé qué tanto rollo ¿No? Ya la tienen También acá O sea Si no tienen COVID ¿Para qué quieren esa cámara? Parte de nosotros Consideramos seriamente O sea Ese hotel Su factibilidad De uso de suelo Es para hotel No es para hospital Ni para albergue Y cuando tú tienes Un negocio Y cambias de giro ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente Te cae la autoridad Encima ¿No? Y ellos Si pueden cambiar De giro A la hora que Se les pega la gana ¿No? Se dijeron a favor De que sean reinstalados En otro lugar Donde no afecten A la ciudadanía Ya que en su colonia El hotel está ubicado En una avenida principal Cerca de un mercado Y una tortillería A donde toda la comunidad Acude Pues no Mucha gente De aquí no está De acuerdo En que esté Hay muchas cosas Hasta el campo Hay otras cosas Allá En la Internacional El campo que está allá O Otras partes Pues de que Ahí pueden hacer Pues y aquí Pues Pues es que no sabemos Ni qué Si vengan Que sean Malas personas Y todo eso Y nos vayan a afectar A nosotros O a nuestros hijos O algo Que nos afecte A pesar de la inconformidad Aseguran que no han visto Gran movimiento Y las puertas del hotel Se encuentran cerradas Para llegar a un acuerdo Ya tienen una reunión Pactada el próximo lunes Con el delegado Y autoridades federales Donde esperan Una solución Para Síntesis Noticias Salvador Corvera La caravana migrante De alrededor De 100 personas Que pretendía salir De San Pedro Sula En Honduras Con la intención De cruzar Guatemala Y México Para llegar a la frontera Norte E ingresar a Estados Unidos No logró salir De su propio país Isaías Bertín Sandoval Secretario técnico De la Mesa de Coordinación De Seguridad Y Paz Ciudadana En Baja California Dijo que la caravana Conformada por mujeres Niños Adultos mayores Y algunos hombres Tenían programado Salir el 30 de junio De su país Hacia Guatemala Sin embargo Fue interceptada Por la Policía Nacional Antes de salir de Honduras De acuerdo con Bertín Sandoval Trascendió Una nueva fecha En la que La caravana Estaría intentando Salir de Honduras Se trata del 20 de julio Por lo que La autoridad migratoria Seguirá monitoreando Este tipo de movimientos A fin de estar preparados Para su llegada En la caravana Se incluían Hombres, mujeres, niños Y adultos mayores Algunos llevaban Inclusive Mascarillas y alcohol Iban preparados Para este tema De la pandemia Durante su cruce O su travesía Para querer llegar Acá a la frontera Con Estados Unidos Inclusive algunos extranjeros Lograron trasladarse En camionetas En camiones que transitaban Por la carretera Se está denunciando A raíz de la pandemia Que estamos viviendo De las aportaciones De la sociedad que se presume podría tratarse de una fosa clandestina. Ahí estamos viendo en pantalla esta búsqueda que sucedió el fin de semana. Miren, son 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos en Síntesis AM. Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana, Matrix. Carga Aérea Matrix es un recinto fiscalizado donde puedes realizar todos tus trámites aduanales en un solo lugar. Nuestra ubicación es un excelente punto estratégico para importación y exportaciones entre México, Asia Pacífico y América del Norte. Nuestra plataforma permite recibir aeronaves de carga de distintas capacidades con un manejo especializado tanto de importación, exportación e internación. Todo bajo cuidado con sistemas de seguridad con tecnología de punta y monitoreo 24 horas del día. En Matrix serás atendido por personal que cuenta con las certificaciones necesarias para el manejo, custodia y almacenaje de mercancías de comercio exterior que entiende la importancia de manejo internacional por rutas aéreas. Matrix, Parque de Carga Aérea y Logística de Tijuana. La puerta de México y Latinoamérica a Asia Pacífico. Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen. Comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. Proyecto de la Comunicación. Agradecimientos a los recursos de la Comunicación. ¡Gracias por ver el video! En otros temas, la Secretaría de Educación en Baja California dio a conocer que para el próximo ciclo escolar se asignarán en la entidad 113 plazas. En otros temas, la Secretaría de Educación en Baja California dijo que de acuerdo con las listas de ordenamiento con la convocatoria de admisión 2019-2020, serán notificados 113 docentes que estaban en espera de una plaza definitiva. Muchas gracias. 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 tan lejos. también tuvimos oportunidad de platicar con el lanzador palak respecto a que cómo está el suspenso de esta temporada de sesenta juegos cuando regularmente el béisbol se hace en en ciento sesenta y dos compromisos así que este será un gran reto y será de de mucha delicadeza cuando tienes jugadores de lista de lesionados porque pueden perjudicar en perderlos por toda la temporada. Oye jorge no sé si 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 digo aunque no estaba este tengo entendido en el por lo que estabas diciendo que no estaba este jugador con el equipo, ¿cuál fue el comunicado o qué dijeron los organizadores? Digo, porque igual que este jugador otros podían dar positivo, ¿no? Sí, varios habían hecho las pruebas, salieron negativos solo fue el caso de Tommy Fan desde su hogar que había detenido los síntomas por lo tanto está fuera de peligro respecto al margen pero le exigen, reitero el protocolo de grandes ligas de que deben tener tres pruebas consecutivas, que salga negativo antes de hacer el viaje hacia la ciudad del equipo correspondiente o si ellos están en esa ciudad, no salir de su casa hasta tener por supuesto los resultados negativos. Perfecto Jorge, por último después de estos entrenamientos, ¿qué sigue? ¿Tienen ellos ya contemplado una fecha para iniciar a jugar? Claro, tienen contemplado el 23 y 24 de julio, tentativamente el 23 sería un juego de los Yankees contra nacionales, los Dyers contra el equipo de Diamondbacks y todavía queda pendiente el calendario de los padres pero tentativo que ellos inician el 24 de julio. Ok, me imagino que será con medidas preventivas o ¿qué han dicho al respecto? Sí, han dicho que tienen muchas medidas en el clubhouse, incluso se distancian los jugadores como de castillero a castillero entre comillas, respetando uno libre para tener entonces este tipo de instancias. No dieron más detalles de su protocolo, pero lo que sería para los aficionados a puerta cerrada y de atención a medios pues la prensa solamente va a estar en palco de prensa no va a bajar a entrevistar a los jugadores, eso sería en videollamada. Perfecto pues Jorge, te agradecemos por el reporte, estaremos pendientes a ver qué sucede en ambas Californias y que tengas un excelente inicio de semana. Gracias. Igualmente, buen inicio de semana. Igualmente, gracias. Bueno, pues continuando con temas de salud le recordamos que si usted tiene alguna duda sobre el COVID-19 puede hacer llegar sus comentarios o sus preguntas a través de las redes sociales, en donde especialistas del Hospital del Prado estarán resolviendo cada una de estas dudas de manera online y las respuestas se publicarán en nuestra página de Facebook, así que lo invitamos para que nos siga y se mantenga informado sobre esta pandemia. Y miren, otros temas, un cargamento de más de 70 mil artículos de insumos especiales para el sector médico fue donado por parte de la empresa de sector exportación que opera en Tijuana. Luis Manuel Hernández, presidente de INEX, Zona Costa, describió que se trata de una campaña continua de participación de la industria asentada en la región para dotar de herramientas necesarias a médicos y enfermeras en realizar con seguridad su importante labor para enfrentar diariamente a la enfermedad del COVID-19. El material que tiene un costo de 3 millones 871 mil pesos se entregó a representantes de la Secretaría de Salud y Economía Sustentable de Baja California e incluyó cubrebocas, batas, guantes, así como gel antibacterial, lentes y vestimentas de protección. Este fin de semana se reforzaron los operativos en Tijuana debido a la pandemia y por el incremento en la afluencia de turistas estadounidenses en la región. Para la dirección de inspección y verificación, el saldo fue de cerca de 60 vendedores ambulantes retirados de las principales cruceros de Tijuana como Zona Río y Boulevard Cuauhtémoc. Además, durante los operativos del sábado en Mercado Sobre Ruedas en las diferentes zonas de Tijuana, 560 puestos de giros no esenciales se retiraron de forma voluntaria, ya que con el apoyo del perifoneo se les invitó a cumplir con las medidas sanitarias, así como acudir pues una persona por familia a realizar sus compras y no llevar niños. También se procedió con la clausura de un establecimiento ubicado en San Antonio del Mar, dedicado a la venta de diversos productos por no presentar su documentación oficial correspondiente para poder operar. De igual forma, en la Plaza Las Brisas se multó a un puesto ambulante denominado Dónde Quedó la Bolita, juego de apuestas no permitido y al no ser esencial fue retirado de este lugar. Y bueno, también ayer por la tarde un hombre de origen hispano recibió disparos de arma de fuego por parte de policías de San Diego, esto después de un altercado, a una semana de que también en el centro de la ciudad vecina otro hombre llamado Leonardo Hurtado Ibarra, recibiera múltiples disparos tras presuntamente resistirse a un arresto. De acuerdo al departamento de la policía, un oficial está involucrado en este hecho, el cual sucedió justo en las instalaciones de la policía de San Diego. De acuerdo a autoridades, un hombre de 25 años estaba bajo arresto y al tener mal colocadas las esposas, logró quitarle el arma de cargo al oficial. En respuesta, los uniformados le dispararon para después ser trasladado a un hospital sin que las lesiones pusieran en riesgo su vida. Bueno, ahí están las imágenes, como siempre lo invitamos para que usted revise a detalle lo que sucede en nuestros diferentes espacios. Estas imágenes que le decía se encuentran en la página www.sintesistv.com.mx y también en nuestra página de Facebook. Hemos llegado a la parte final de Síntesis AM. Muchas gracias por su preferencia. Lo invitamos para que usted se quede en compañía de Hola California. Nosotros lo vemos mañana a la misma hora, a las 7 de la mañana en punto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!